Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba un rimel nuevo que acaba de salir en el mercado y que por supuesto yo no lo podía dejar pasar ustedes saben que yo soy fanática o me gusta, mejor dicho probar los rimeles, porque la verdad es que yo no he podido encontrar un rimel que me mate que yo diga OMG, ese es el rimel que necesito en mi vida sí, el de Yuya pues me gusta, sí, pero lo único es que ese sí me mancha los ojos entonces es como que es chévere pero no es el rimel perfecto entonces en estos días, hace como tres días me estoy llevando una cajita de Rare Beauty y estoy viendo mucha promoción en su Instagram de un rimel nuevo y yo dije ¿será que ese es el rimel? y lo abrí y dicho y hecho sí es el rimel de Rare Beauty para las personas que no saben Rare Beauty es la marca de maquillaje de Selena Gomez así que vamos a estar poniéndolo a prueba, vamos a ver qué tal dicen cosas muy buenas y vamos a ver si eso es cierto o por lo menos vamos a ver si eso funciona con este tipo de pestañas de aguacero que con nada se para así que como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal en un botoncito que está allá bajito que dice suscribir, prender la campanita, notificaciones para que YouTube les pueda decir cada vez que subimos vídeos y también les recuerdo que subimos vídeos una vez a la semana a las 5 de la tarde, hora de la Florida pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar y bueno, ya ustedes vieron cómo se ve la caja de este rimel la verdad es tan lindo, es una caja bien sencilla pero muy linda y como pueden ver ahí sale Selena Gomez en la parte de atrás está una foto de otra personita y el rimel, la mascara como ustedes lo llamen en sus países nosotros en Venezuela le llamamos rimel por lo general pero también le podemos decir mascara y al sacarlo o al abrirlo esto se mira algo así como pueden ver hay más personitas por acá y tenemos el rimel y en el fondo tenemos a Selena Gomez en esta parte, wow, miren qué chévere tenemos un panfleto, me imagino que es un panfleto en donde habla un poco sobre este rimel esto es algo que me gusta porque así de esa manera uno no tiene que estar buscando por internet a ver cómo funciona el rimel ya viene en su panfleto, entonces nosotros ahorita lo vamos a leer así se ve entonces al abrirlo tenemos el rimel el empaque como pueden ver es el empaque común de su marca del mismo color así como medio rose gold pero bien clarito es mate, dice rare beauty en la parte de acá trae como un logo, eso es todo lo que dice en la masquera eso es todo lo que viene y así es como se ve voy a leer entonces un poco acerca de este rimel a ver qué es lo que promete ella de verdad es súper 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 linda a ver déjenme leer rapidito por acá dice que esta masquera tiene un precio de 20 dólares el precio me parece que está bien para ser una marca de alta gama dice que con su brocha curva va a hacer que te abra los ojos y que también que cada bristle o sea cada como pelitos de la brocha va a agarrar cada uno de tus pestañas que es súper negro que es resistente al agua y que te va a durar todo el día y no se te va a embarrar y que también está hecho de acondicionador de aceite de castor y esto es para que se te mantengan las pestañas suavecitas y cómodas durante el día vamos a ver qué más dice por acá clear tear free, paraben free y que está oftalmológicamente aprobado dice también que para remover el rimel o la masquera puedes utilizar un limpiador unos desmaquillantes o si no te lo puedes quitar con agua caliente eso lo vamos a ver vamos a ver si es cierto porque ustedes saben que a mí me gustan mucho los rimeles que como el de Yuya o como el de Jeffree Star que es muy fácil de quitar por lo general no me gustan mucho los waterproof lamentablemente y no sé por qué porque esos de waterproof son los que precisamente ayudarían más al tipo de pestañas que yo tengo pero vamos a ver si este funciona bastante, bastante bien los voy a acercar y vamos a jugar con esta baby voy a empezar enchinándome mis pestañas y veamos cómo es la brocha aunque viéndolo acá en su panfleto se ve que es ese tipo de brocha que me gusta a mí y sí, definitivamente es el tipo de brocha que me gusta a mí no me gustan esas brochas que hacen así todas raras yo siento que esta es la mejor brocha en los rimeles para cualquier tipo de pestañas para cualquier tipo de ojos me gusta muchísimo, no me gusta tanto esos rimeles que les empiezan a hacer esa brochita así con pelitos diferentes o lo hacen de silicón no soy fan este personalmente me encantó así que muy bueno por ese lado la verdad me encanta entonces vamos a ver qué tal wow ok primera impresión si es bastante negro segundo sí siento que agarra todas las pestañas todos no hay ni uno que queda sin el rímel algo que estoy notando es que veo que me alarga bastante mis pestañas wow veo que también tiene bastante volumen no sé qué tanto lo pueden ver porque bueno ya saben que no tengo tantas pestañas pero siento que sí me bajó un poquito el rizo no lo tengo tan paradito como cuando me lo paro por cierto en ningún lado vi déjeme ver rapidito oh ok atrás de la caja sí lo dice en el panfleto no le decía este dice que te va a dar más volumen te lo va a alargar te va a dar un lift te lo va a alzar y que te lo va a curviar las pestañas que es ligero que es una fórmula construible que es long lasting o sea que va a durar mucho tiempo siento que sí me alargó mis pestañas que me lo dejó paradito pues me lo dejó un poquito paradito pero que me lo curvió honestamente no yo siento que ya mi rizo está completamente no completamente caído sino que está así parado pero no está tan paradito como cuando yo me paro mis pestañas claro que no me lo ven mucho porque no tengo mucho pero cuando yo me lo paro se me para un poco entonces sí está más largo sí tiene más volumen pero no me deja el rizo en las pestañas y ya con no dejarme el rizo para este punto o sea no soy fan pero tampoco lo odio tendría que ver cómo me funciona durante el día a ver si se mancha si no se mancha porque esa es otra cosa me gusta ver si los rimeles se manchan a lo mejor no me para mi rizo pero a lo mejor y no mancha durante el día y pues lo puedo utilizar aunque sea para que los ojos sean como bonitos como que cargo rímel puesto aunque no me deje mi rizo ahí pero sí definitivamente me encantó que sí veo que me da bastante bastante volumen a las pestañas y también siento que me las alarga aquí le estoy dando una segundita capa de este lado wow me las alarga bastante qué mal que no me las pare pero sí me las alarga y me da bastante volumen pero ahí está no sé qué tanto lo puedan ver a lo mejor si miro hacia arriba lo puedan notar ustedes un poquito mejor un poquito más porque sé que si estoy así no me lo ven mucho voy a ponerlo de medio de lado para que ustedes vean miren ahí se ven mis pestañas un poquito más larguitas un poco más con volumen y la verdad me gusta eso pero al ser un rímel que no me mantenga mucho el rizo pues no me encanta porque por supuesto quien no quiere tener sus pestañas así bien abiertitas bien paraditas bien bonitas pero vuelvo y les repito que si es un rímel que durante el día no me mancha puede que a lo mejor me guste bastante también quiero decir que a lo mejor es un rímel que para mi tipo de pestañas como no es un rímel que es waterproof no me mantiene el rizo puede que a ti que si tú tienes las pestañas de nacimiento así bien bonitas curviadas con rizo puede que este sea un rímel para ti por los momentos porque estoy segura que te las alargaría te daría más volumen y por supuesto te mantendría el rizo porque tus pestañas naturales son rizadas pero a este punto lo que vamos a ver es si este rímel de verdad es resistente y que te dura durante todo el día y que de verdad no se va a manchar ustedes como siempre cuando pongo a prueba un rímel me van a acompañar durante el día ustedes saben que yo vivo aquí en la Florida la Florida hace pero señores calor del bueno así que acompáñenme durante todo el día y vamos a poner este rímel a prueba ha pasado un buen rato y quiero darles el update de cómo están mis pestañas ya ustedes pues vieron que mis pestañas se cayeron de una vez ya creo que ustedes pueden notar que pues no están absolutamente nada paradas no les voy a decir que están para abajo como normalmente lo tengo lo tengo como que así como que recto algo que sí me gustó y se los estaba mencionando es que me gusta que sí siento que me alarga las pestañas creo que ahí ustedes pueden apreciar que sí tengo las pestañas más larguitas más sobresalidas a ver ahí lo pueden apreciar pero lamentablemente ya con que se me caiga el rizo pues ya saben que no es lo mejor no me sirve ya pero vamos a ver vamos a ver si mancha si no mancha eso lo vamos a ver durante el día y ustedes saben que yo vivo en la Florida y aquí hace pero señores calor así que así vamos por los momentos no me ha manchado por ahora solamente que el rizo sigue igual para abajo y pues ni modo que se suba verdad si ya se cayó no se va a subir pero sí me gusta que pues es bastante negrito y sí me alarga las pestañas a lo mejor si tú eres una persona que tienes las pestañas naturalmente ya paraditas este puede ser un rimel excelente por supuesto lo vamos a poner a prueba y vamos a ver si mancha si no mancha porque todavía pues no lo sabemos estoy por acá en Ross haciendo unas compritas y quiero mostrarles cómo se ve el rimel viéndomelo acá en la pantalla se ve que no se me ha manchado pero para nada por supuesto ya para este punto estoy como que viendo si se mancha si no se mancha para esas personitas que tienen las pestañas súper rizadas y bonitas a ver si les funciona porque por supuesto para esas personas como yo que tienen esas pestañas de aguacero este rimel pues por supuesto no es para nosotras porque no nos mantiene el rizo pero por los momentos vamos así y no no se me ha manchado para nada para nada vamos al correo y miren como tengo este pelo y me estuve cambiando y cargo este pelo de loca omítanlo ya es tarde quería pasar a mostrarles cómo se ve el rimel cómo se ve el rimel baby ¿Tiene blanco debajo de aquí? no, nada 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 de negro absolutamente nada chicos así que vamos bastante bien y eso que estaba afuera haciendo mis plantas y todo eso si no me siguen en mi canal de vlog síganme por allá y van a ver lo que estoy haciendo todo el día y por eso tengo este cabello así también pero miren va bastante bastante bien nuevamente como les he dicho durante todo este video para esas personas que tienen esas pestañas naturales rizadas este rimel está buenísimo ya se vino la noche ya es hora de bañarme de desmaquillarme y de mostrarles cómo se ve el rimel wow no me había visto en el espejo todo este tiempo que les he estado grabando y debo decirles debo confesarles que estoy súper sorprendida con el rimel porque no me manchó para nada absolutamente para nada comparando a este rimel con el de jeffree star debo confesarles que me gusta mucho más este porque siento que el de jeffree star si me lo baja casi que completamente cuando este me lo deja por lo menos así un poquito paradito pues la verdad que les puedo decir nuevamente les digo para el tipo de persona que tiene las pestañas como yo no sería un rimel que les recomendaría en tal caso que no te importe tanto lo del rizo pero si que no manche pues está buenísimo así que ahí está eso es lo que pienso vamos a ver si esto se quita con facilidad o no vamos a ver estoy dando suavecita no sé pero en ningún lado leí yo que fuera waterproof no decía absolutamente nada pero pueden ver ustedes que estoy como oso panda no sé que tanto me encanta eso ustedes saben que no soy fan yo de verdad detesto tener que batallar tanto tanto para quitarme una máscara aunque miren ahorita que me estoy dando y dando y dando se está quitando pero sin embargo cuesta un poco para quitarse no es tan fácil como el de Yuya o tan fácil como el de Jeffree Star así que ahí está ahí se los dejo comentenme ustedes allá abajito que les parece que opinan me gustaría leer su opinión gracias por estar aquí gracias por acompañarme un día más si les gustó este videíto no olviden regalarme un like no olviden compartir no olviden comentar saben que eso me deberá muchísimo por supuesto les recuerdo que subimos videíto una vez a la semana y no se los olviden tampoco seguirme a mí en mi canal de vlogs que ahí subo vlogs diarios todos los tantos días así que síganme por allá en mi página de facebook que también subimos contenidos por allá y en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok para mantenernos en contacto y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!